Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ani Avilés del canal Ani Avilés y en esta ocasión te vengo presentando una recetita, pero antes te comento que en este canal tenemos un viajecito, algún DIY, compritas y novedades y en esta ocasión pues una receta de cocina. Y bueno, te voy a presentar los ingredientes para esta receta de cocina. Súper, súper fácil. La cantidad son las que tú consideres para las personas que tú vayas a invitar a comer. Bueno, vamos a ocupar camarón previamente limpio y cocido. A limpio me refiero en quitarle la tripita o los intestinos a los camarones. Y pues bueno, yo voy a utilizar estos. Yo voy a necesitar solamente una pieza de aguacate, nada más. Voy a necesitar limoncitos, jitomates. Yo voy a ocupar solamente el jugo de dos naranjas, cebollita, cilantro previamente desinfectado. Yo lo dejo oreando, no me gusta estar el cilantro escurriendo de agua. Un recipiente y un pepinito, un pepino chiquito. Yo empiezo por picar primero la cebolla y el cilantro. No me gusta que se remoje el cilantro, no, no me gusta. Me gusta que esté todavía así oreadito. El jitomatito también me gusta picarlo aparte, perdón, ponerlos así como separaditos. Y al final revolverlos. Yo en esta ocasión piqué alrededor de 4 o 5 jitomates. Y bueno, pues también el juguito de estas dos naranjas con dos limones. Aquí como ves, le puse dos limoncitos. Y voy a hacer rapidito una ensaladita o salsita, por decirlo así, con pepino, limón, chile habanero y cebolla. Los voy a picar. El pepinillo lo estoy haciendo con el pelapapas. Después lo pico. Lo agrego a un recipiente con el limón, el chilito y pues todos los ingredientes. Este chile agárralo con cuidado porque es súper picoso, es el habanero morado y pica demasiado. Y bueno, ahora pues nada más resta ir incorporando los ingredientes a los camarones. Y bueno, yo disculpa el empaque, es que lo meto a presión a mi refrigerador y por eso se rompe. Pero vamos a ocupar salsa tipo inglesa. Vamos a necesitar también salsa jugo Maggi. Salsita valentina. Sal Himalaya. Yo voy a usar esta, pero también puedes usar de grano. Una cucharada o dos de aceite de olivo. Pues yo no tengo, ya se acabó, pero nada más te lo muestro para que lo tengas en cuenta. También voy a utilizar un poquito de pimienta y salsa katsu. Y un poquito de sal. La salsa katsu la voy a sacar ahorita. También voy a poner el juguito del limón con las naranjas. Y bueno, vamos a empezar a incorporar todo aquí. Como te comento, las cantidades de las salsas y todo lo demás es a tu gusto. Ahora sí que depende de cuánto te guste cada ingrediente. Aquí le ponemos la salsa katsu, lo vertimos todo, lo movemos, lo movemos y listo. Ya quedó. Esto se acompaña con tostaditas, las que tú gustes, las de tu preferencia. Y bueno, pues ya te muestro, así queda. Las rodajas de naranja las pongo porque esta salsita queda tan picosa. Que para quitarme lo picoso, pues agarro unas rebanadas de naranja. Y bueno, vamos a partir este aguacate. Vamos a ver qué tal salió. Esperemos que bien. Se ve muy, muy bueno. Lo escogió bien la señora que me lo vendió. ¿Por qué yo no lo escogí? Vamos a partir unas rebanaditas nada más para ponerle a nuestra tostada. Tú las puedes hacer en cuadritos, en rebanaditas, como tú quieras las puedes poner. Y bueno, vamos a destapar las tostadas para empezar a prepararla. Y listo, ya quedó. Y bueno, pues ya quedó lista la tostadita. Está muy fresca, sobre todo para esta temporada. Espero que te agrade esta receta. Si le falta salesita o le falta limoncito, pues ahora sí que ya todo es a tu gusto. Y bueno, espero que te haya gustado, que compartas la receta. Que le des like si te gusta. Coméntame tú que come los sábados o los domingos. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Gracias por estar aquí. Bye.